Se nos asignó una función polinómica en forma factorizada, y se nos pidió determinar los ceros y la multiplicidad, el grado y el comportamiento final. Estos ceros de una función polinómica son los valores de x que hacen que el valor de la función sea igual a cero. Y debido a que el polinomio está en forma factorizada, los valores de x que hacen que cada factor sea igual a cero, son los ceros del polinomio. Entonces, por ejemplo, al observar el factor de x menos cuatro, observe que x es igual a cuatro, x menos cuatro es igual a cero y, por lo tanto, cuatro es un cero de la función polinómica. Pero observe como el factor de x menos cuatro tiene un exponente de dos, lo que significa que tiene dos factores de x menos cuatro y, por lo tanto, la multiplicidad de cero cuatro es dos. A continuación, tenemos un factor de x más tres. x más tres es igual a cero cuando x es igual a tres negativos. x es igual a tres negativos es un cero de la función polinómica, porque tenemos un factor de x más tres. La multiplicidad del cero negativo tres es uno. A continuación tenemos un factor de la cantidad dos x más uno. Dos x más uno es igual a cero cuando x es igual a la mitad negativa, x es igual a la mitad negativa es un cero de la función polinómica. Ahora, si es necesario, podemos establecer el factor igual a cero y resolver, que en este caso tendríamos la cantidad dos x más uno, igual a cero. Para resolver por x restamos uno en ambos lados, lo que nos da dos x es igual a uno negativo, y luego divide ambos lados entre dos, dándonos x igual a la mitad negativa, que nuevamente es un cero de la función polinómica. Pero observe como el factor dos x más uno tiene un exponente de dos, lo que significa que tenemos dos factores de dos x más uno y, por lo tanto, el cero de la mitad negativa tiene multiplicidad dos, y luego tenemos un factor de x menos dos. x menos dos es igual a cero cuando x es igual a dos. El cero de dos tiene una multiplicidad de uno. A continuación, queremos encontrar el grado del polinomio. El grado del polinomio es el mismo que el grado del término principal, o el término con el grado más alto. Analicemos la función polinómica y ver si podemos determinar el término principal de la función polinómica. Bueno, sabemos que tenemos un factor negativo de dos. Cuando elevamos al cuadrado la cantidad de x menos cuatro, el término con el grado más alto será x cuadrado, y por lo tanto el término principal debe tener un factor de x cuadrado. Entonces tenemos un factor de x más tres. El término con el grado más alto es x, y por lo tanto el término principal tiene otro factor de x. Y cuando elevamos al cuadrado la cantidad dos x más uno, el término principal va a ser el cuadrado de dos x o cuatro x al cuadrado, lo que significa que el término principal del polinomio debe tener el factor de cuatro x al cuadrado. Y luego, el factor de x menos 2, obtendremos el término principal otro factor de x. Entonces, si multiplicamos esto, podemos determinar el término principal de la función polinómica. Negativo 2 veces 4 es negativo 8. Y luego tenemos x para el segundo, multiplicado por x, multiplicado por x para el segundo, multiplicado por x, lo que nos da x al sexto. Recuerde, al multiplicar en la base de la misma, sumamos los exponentes. 2 más 1, más 2 más 1, nos da un exponente de 6. Entonces, debido a que el término principal tiene grado 6, la función polinómica también tiene grado 6. Y no permite determinar el comportamiento final de la función polinómica dada. El comportamiento final de la función polinomial es el mismo que el comportamiento final de la función de potencia g de x es igual a 8x negativo al sexto. Entonces, como tenemos un exponente para aquí y un coeficiente negativo, deberíamos poder determinar el comportamiento final. Pero, por supuesto, siempre podemos graficar la función original, o incluso esta función de potencia relacionada, para determinar el comportamiento final. Y sigamos adelante y muestremos ambos gráficos. A la izquierda tenemos el gráfico de la función original. A la derecha tenemos la gráfica de la función de potencia relacionada, g de x es igual a negativo 8x al sexto. Para determinar el comportamiento final, a medida que x se aproxima al infinito negativo, o cuando se mueve hacia la izquierda a lo largo del gráfico, observe cómo el gráfico baja indefinidamente, donde los valores de la función o los valores de y acercarse al infinito negativo. Y luego, a medida que x se aproxima al infinito negativo, o cuando se mueve hacia la derecha a lo largo del gráfico, observe cómo para f de x, los valores de la función o los valores de y disminuyen sin que el límite se acerque al infinito negativo. Y lo mismo es cierto para la función de potencia relacionada. Entonces, cuando x se aproxima al infinito, f de x, o y, también se acerca al infinito negativo. Antes de irnos, repasemos algunas notas sobre el comportamiento final. Al determinar el comportamiento final de una función polinómica, podemos determinar el comportamiento final simplemente mirando el término principal o el término con el grado más alto. Donde si el coeficiente inicial a es positivo, miramos esta fila, si a es negativo, miramos esta fila. Entonces, si el grado es par, miramos esta columna, si el grado es impar, miramos esta columna. Entonces, en nuestro caso, teníamos un coeficiente negativo y un grado par, así que estábamos en esta fila y esta columna. Y observe cómo este comportamiento final coincide con lo que encontramos. Es posible que desee copiar esta información debajo de sus notas, si aún no la tiene. Espero que hayas encontrado esto útil.